se otorgó un 43,9% de incremento, que es lo que modificó el piso salarial, y lo llevó de 90.000 pesos a 130.000, y lo que se incrementó un 33,5% y es lo que tomó la provincia, son los ítems nacionales que se otorgan en nuestro recibo de sueldo, referidos a conectividad y Fondo Nacional de Incentivo Docente. Lo pautado por la provincia era un incremento en tres tramos, de ese 33,5% que correspondía a un 17,5% en el mes de marzo, un 8% en el mes de mayo y un 8% en el mes de julio, que se perciben al mes siguiente, esto hay que aclararlo, y que bueno, nosotros iniciamos este año con un 6% de inflación en el mes de enero, todo indica que van a ser los mismos índices hacia adelante, o sea que a marzo nosotros estaríamos teniendo un 18% de inflación cuando nos están proponiendo una actualización de un 17,5% a cobrar en abril, entonces realmente, obviamente, no colma de ningún modo las expectativas ni las necesidades de los trabajadores. Claro, ahí es donde se entiende y donde a lo mejor los funcionarios provinciales omitían en este concepto, el 18%, o sea, estamos por debajo de lo que va a ser la inflación a la hora del aumento y se corre por detrás del aumento, de la inflación en realidad. Sí, por supuesto, y eso es lo que se propuso desde un inicio en estas mesas paritarias por parte del sindicato, si bien no se estipuló un porcentaje de incremento como requerimiento, sí se pretendió que siempre estuviésemos por delante de la pauta inflacionaria, cosa que no ocurrió el año pasado, si bien cerramos el año con un 108,6% de incremento que estuvo por encima de la inflación, solo dos meses del año 2022 estuvimos por encima, si no estuvimos siempre, como mencionabas recién, corriendo por detrás con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, esto siempre lo recalcamos porque no es un salario al que le sobre nada, sino que le falta. Entonces, bueno, es lo que se pretendía y acortar los tramos porque no podemos ir con un índice inflacionario de un 6% o un 100% anual a pautar un acta paritaria de acá a agosto a septiembre, como ocurrió el año pasado. Adrián, consultarle por esta cláusula de revisión que tanto hace mención cuando se conversa, cuando se charla de paritarias, ¿esta revisión alcanza? ¿Esta es uno de los puntos que los gremios toman a favor o no? Y la cláusula de revisión debe estar y se debe ejecutar, digamos, porque después están las cuestiones de que en la cláusula de revisión el acta paritaria mencionaba que dependía también de los ingresos de las arcas provinciales también, entonces nosotros no podemos estar pendientes de los ingresos porque las arcas provinciales pautaron un incremento de los impuestos provinciales en el inicio del año, no entramos y todos los tenemos que abonar, así que realmente el dinero ingresa, así que bueno, es una cuestión que tenemos que resolver dialogando correctamente, como por ahí muchas veces se menciona y no se lleva adelante. Adrián, preguntarle porque la provincia dice, bueno, por lo menos la semana pasada los funcionarios decían, vamos a citar a los gremios para poder conversar para evitar este paro, para ver si la oferta que tenemos puede ser superadora si ellos están conformes. De hecho, el gobernador hace un par de días cuando abría el ciclo lectivo había comentado que tenían otra propuesta que no se había hecho. Primero, si cree que va a ser una propuesta superadora, ¿qué expectativas tienen? Segundo, ¿esta propuesta de volver a sentarse se hizo efectiva? Nosotros no hemos tenido ningún comunicado oficial, más allá de lo que han comunicado a los medios, así que no hubo llamado a esa paritaria, así que obviamente lo estamos esperando. Y también por cuestiones que se mencionan en los medios o por parte de funcionarios, a veces, en realidad nosotros no tenemos inconveniente estando de paro en sentarnos a discutir, como también estábamos dispuestos a partir del primero de febrero. Llegamos a esta situación porque la oferta, la oferta, la propuesta por parte del gobierno provincial se demoró hoy porque no fue la que consideraba todos los aspectos que se habían planteado en la primera reunión paritaria y los que se discutieron en las mesas técnicas. Adrián, ninguna de las mociones que se presentaron cuando se resolvió el paro, ninguna de las mociones indicaban esta posibilidad de sentarse a conversar con los chicos en las escuelas, que es el reclamo que hacemos los padres, en realidad, ¿no? Sentarse a conversar con los chicos en las escuelas, o por lo menos que no hubiera paro. Sí, realmente nosotros, bueno... O sea, todas las mociones mencionaban el paro. Sí, sí, porque estuvimos todo un mes para sentarnos a discutir sin involucrar a los alumnos realmente, y eso no ocurrió, así que realmente nosotros tenemos obviamente urgencia para resolver la situación porque también, aparte de docentes, somos padres y tenemos alumnos que concurren a los establecimientos educativos, así que siempre recalcar que desde el sindicato no solamente peleamos por salarios dignos, sino que también peleamos por condiciones de trabajo que involucran a todos los actores de la comunidad educativa. Todos los actores se vienen comunicando desde siempre, porque las últimas conversaciones fueron en diciembre, quedó enero ahí de vacaciones, febrero ya se habían contactado. ¿Sabe qué me pregunto, Adrián? ¿Cómo puede ser que dentro de esas conversaciones que no son formales, ni el gobierno, ni los gremios hayan dicho, miren, si ustedes no nos citan, nosotros vamos a hacer paro, y el gobierno decir, bueno, si ustedes hacen paro, nosotros vamos a ofrecer menos, o vamos a ofrecer lo que tenemos, o nos vamos a manejar con lo nacional, con la paritaria nacional? ¿Cómo puede ser que se llegue indefectiblemente al primer día de clases, un año más, más de 10 años, al paro? Sí, realmente lo lamentamos nosotros, porque, bueno, son todas cuestiones que por parte del gobierno no consideran todo lo que se propone y se discute y no cubren todas las necesidades, nosotros estamos reclamando en cuestiones de condiciones de trabajo, como mencionábamos recién, para no ir siempre a lo salarial, cuestiones que tienen que ver con partidas para comedores y copas de leche, con asignaciones familiares, con creación de horas y de cargos, y realmente son cuestiones que no se han resuelto, y que deberían resolverse antes del inicio del ciclo electivo. Tenemos los establecimientos secundarios que ahora inician el ciclo electivo y básicamente son estos establecimientos los que comienzan con una sobrematrícula. Habitualmente tenemos establecimientos que tienen 35, 40, 50 alumnos en un establecimiento hasta que se produce el desablamiento. Absolutamente, bueno, nosotros lo padecemos aquí en Sunchales, tenemos una escuela que no sabemos a dónde va a estar alojada, en realidad a dónde van a terminar los chicos de quinto año, y lo cierto es que eso también, y no se habla mucho, siempre lo que mayormente se menciona, por supuesto, es el tema económico, que es relevante, porque cuanto más tranquilos económicamente estén los docentes, mucho más tranquilo va a ser el ciclo electivo y mucho más profesionales van a ser, sin duda, mucho mejor va a ser el rendimiento. Adrián, por el momento, ratificado el paro de martes y miércoles en la provincia de Santa Fe. Es correcto, sí, tal cual lo resolvió la asamblea provincial, está ratificado el paro del 7 y 8, estamos a la espera de una nueva convocatoria del gobierno, seguimos a la espera de una nueva convocatoria para una nueva propuesta que pueda ser analizada en cada uno de los departamentos, por sus asambleas, en cada una de las escuelas, por todos los compañeros, y que puedan estar definiendo la aseguración o nuevamente el rechazo en caso de que sea necesario, de esta propuesta. Adrián, buen día. Gustavo Estrubia te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Adrián. ¿Qué intuís vos? ¿Qué intuyen ustedes desde el gremio? ¿Cuándo estará llegando la convocatoria? Me imagino que el gobierno provincial va a esperar que pase el día martes y el miércoles, y digo, yo me aventuro a pensar que puede llegar a ser una que los notifique en el jueves para convocarlos el viernes, ¿sí? ¿Puede ser así? ¿Puede ser que los convoquen para el día lunes? ¿Hay tiempo de desactivar una nueva medida de fuerza ya pensando en la próxima semana? Nosotros en realidad no tenemos a futuro prevista otra medida de fuerza más que la del 7 y el 8, no hay convocado una nueva asamblea provincial. Así que, habiendo una nueva propuesta del gobierno, o no habiéndola, deberán convocar a una nueva asamblea provincial y tomar definiciones en relación a las acciones a seguir. El 18%, Adrián, haciendo un repaso de lo que usted me dijo anteriormente, ¿no? 17,5 por debajo de lo que se necesitaría. Si la provincia ofrece en marzo el 18%, ¿ustedes lo tomarían? En realidad eso se discute en cada uno de los establecimientos educativos, no es una decisión que se tome los dirigentes. Pero sería, me refiero a esto, Adrián, ¿sería aceptable esa oferta? ¿Un 18% a cobrar en abril, decís vos? Claro, que en vez del 17,5% a cobrarlo, sí, sea un 18%. Sí, eso deberíamos analizarlo, pero yo entiendo que no está resolviendo la situación de fondo, digamos. Nosotros, por números propios, digamos, entendemos que entre un 22% y un 25% estaría poniendo la escala salarial por encima de lo que es la canasta básica, la canasta total en este momento, y a partir de ahí habría que pautar los porcentajes de incremento a futuro. Adrián, ya que estamos, no quiero desaprovechar para consultarte también sobre el impuesto a las ganancias, porque vos hablás con los docentes, por ejemplo, que tienen el máximo de horas, dos cargos y horas, y te dicen, yo prefiero, este, erosoriamente te lo digo, ¿no? Dicen, yo prefiero que no me den aumento, dice, porque si me dan aumento me lo come todo ganancias. ¿Cómo se está trabajando con eso? Sí, ahora, bueno, hay una resolución de AFIP a nivel nacional, por una lucha que se está llevando adelante desde la setera para agregar algunos ítems de nuestro recibo para que no sean considerados como ingreso para considerar el impuesto a las ganancias. Así que eso sería un avance. De todas maneras, seguimos sosteniendo de que el salario no es ganancia, no debería estar incluido de ningún modo, y es una lucha que deberemos continuar. Y otra discusión que se debe dar en la mesa paritaria futura es el puesto de trabajo, realmente porque, si bien lo alcanza el impuesto a las ganancias, o sea, aquellos docentes que tienen 44 unidades de acumulación o que tienen dos cargos, realmente es inhumano poder llevar adelante o desempeñar dos cargos del modo adecuado. Claro, exactamente. Y bueno, el tema también que veía ahí en el listado, ¿no?, que ustedes están reclamando, cuando vos decías, no es solamente lo económico, el tema ya, pues también, ojalá se pueda resolver porque conocemos, sabemos, y lo padecemos también, ¿no?, lo difícil que es a veces lograr ser atendidos con la obra social provincial, ¿no?, con IAPOS. Tal cual, y es un reclamo que en todas las actas paritarias se incluye y no tiene nunca una resolución, más allá de que se habla de crear comisiones, hacer un seguimiento, los problemas siguen surgiendo, seguimos teniendo el cobro de plus, seguimos teniendo demoras con el otorgamiento de turnos, seguimos teniendo inconvenientes para aquellos pacientes que toman medicaciones de uso prolongado por alguna afección determinada, y son cuestiones que no se resuelven. Sí, la verdad es que el tema médico para los de IAPOS es... es para enojar a cualquiera, en realidad, los ensunchales lo padecemos, tenemos, te atienden una persona de IAPOS por día, los médicos clínicos, por ejemplo, una persona, y si querés conseguir un turno para un especialista X, por ejemplo, o un estudio, un cardiólogo, y esto es porque lo conocemos, desde la semana pasada que se está intentando conseguir un turno para un control médico de una criatura, hasta el 28 de marzo no hay turno, Gustavo, y es un tema que nunca lo han podido resolver, y tenemos un solo prestador de IAPOS en toda la ciudad de Xunchales. Es vergonzoso lo que se hace con IAPOS, es un tema que a mí, personalmente, me enoja mucho, Adrián, tocarlo, porque me parece que es un tema que se tendría que poner mucho más sobre la mesa la cuestión médica, y no se hace. Sí, y aparte, como mencionabas vos, son cuestiones vitales, estamos hablando de un estudio cardiológico, no estamos hablando de un estudio por una afección secundaria, entonces realmente hay afecciones que no pueden esperar, tengo que tener el estudio y tengo que resolver la situación de salud en este momento, así que debería, nosotros como trabajadores, por ley tenemos el descuento todos los meses, como corresponde, y bueno, después las cuestiones que nos afectan no tienen nada que ver con los trabajadores, porque los aportes los hacemos, así que tienen que resolverlo en el ámbito que corresponda. Nosotros siempre lo que requerimos del sindicato, y es más de una oportunidad, es que se le permita la posibilidad, como trabajadores, como usuarios, y como, digamos, quienes pertenecemos a esta obra social, de estar integrando al directorio y poder tomar decisiones, cuestión que hasta el momento no ha ocurrido. Adrián, muchas gracias por este ratito que nos ha dedicado, mañana, martes, pasado miércoles, días de paro en la provincia de Santa Fe, ya ratificados. Es correcto, está ratificado, y esperemos, bueno, que el gobierno pueda garantizar el inicio correcto de este ciclo lectivo, haciendo una propuesta adecuada, contemplando todos los requerimientos que se hacen por parte de los trabajadores. Actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Sunchales, 10 de la mañana con 13 minutos.